Ahora sí terminamos hoy y pues ya les puedo poner la actividad. Ya podamos trabajar en la actividad. Bueno, estábamos revisando, seguimos revisando el tema de las herramientas que tiene el procesador de texto. Estábamos trabajando en Word principalmente. Ahora no encuentro mi documento. Estábamos trabajando sobre las herramientas de Word para que a partir de ello puedan hacer lo propio. ¿Dónde está mi documento? ¿Dónde está mi documento? Bueno, no lo encuentro así que voy a abrir un documento nuevo. Oigan, perdón, cambiando de tema. ¿Ya vieron al Lord, qué? ¿Lord Pizza? ¿Lord? ¿Little César? ¿Cómo se llama? ¿Por qué la gente es así, Chihuahua? Tienes que ponerte el cubrebocas y ya, no hay otra. ¿Cómo no han visto al Lord Pizza o Lord? Creo que sí fue Lord Pizza. Este hombre agrede a trabajadores de pizzería Little César porque no llevaba el cubrebocas y no le quisieron vender. Y como no le quisieron vender, bueno, se les fue a los golpes a los chavos. Casi no abrió redes sociales. Muy bien, Apolo. Bueno, Fabián, que ocupa su tiempo para estudiar. Carlitos, bienvenido. Fabián, ¿quién más llegó apenas? ¿Quiénes me habían saludado? Juan Manuel, creo que ya lo habíamos saludado. Edwin. Este, América. Sandra, buenas noches. Ya vi. Dara, ya la habíamos saludado. Daniel allá. Omar. Luis Ángel. Este, Toño. Toño, no he visto historias tuyas en el Messenger. Ahora no ha subido. Normalmente las veo. Eres muy activo en redes sociales. Tú sí eres muy activo en redes sociales. No ha subido TikToks, es por eso. ¿Por qué no ha subido TikToks? Estás en Estados Unidos y ya te cerraron la cuenta, ¿o qué onda? Ojalá. Ya ven que en Estados Unidos la cerraron. Bueno, pues ya les voy a platicar mientras de Lord Pizza, en lo que abre el documento. Lord Pizza, ahí les voy a mandar el... Un tipo que se les pone al brinco a los chavos porque no llevaba cubrebocas, no llevaba mascarilla, es lo correcto. Y entonces literal se les fue a los golpes. Y pues no. Ya sabes que tienes que llevar tu cubrebocas. Y si no, pues tienes que llevar dinero para comprarlo. En todos los super están vendiendo desde a 10 pesitos. Y ahora he visto que mucha gente trae una especie como de mascadas o algo así y se las pone en lugar del cubrebocas. Pero bueno, vamos a trabajar ya. Ya llegaron más. Estaba intentando hacer un poquito de tiempo. Y ya. Bueno, ya veíamos en la pestaña insertar. A ver, ¿qué vimos en la pestaña insertar? Veíamos cómo insertar imágenes, por ejemplo. Imágenes en línea. Y utilizar el buscador. Ya lo habíamos visto. Imágenes desde archivo o este dispositivo que tiene la opción de poderlas cargar desde el documento que estamos. Perdón, desde la computadora que estamos. O desde archivo o imágenes de archivo. Algunas imágenes que ya están precargadas en la versión de Microsoft Office Word que tengamos. Y tenemos también la opción de agregar íconos, de agregar personas recortadas. Por ejemplo, si se ve la pantalla, sí, ¿verdad? Y de agregar algunos adhesivos. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar personas recortadas. Pues si ustedes ven al lado izquierdo, al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo. Dependiendo de cómo esté la persona, pues tiene una serie como de cuadritos en color gris y blanco. Significa que esto es el espacio que tiene la imagen para poderse rellenar con lo que nosotros queramos. O que no afecte, por ejemplo, el texto o alguna otra imagen o algún fondo que estemos agregando. Permite que yo tenga esas opciones. Bueno, hay adhesivos, pues son stickers que podemos agregar. ¿Sale? Desde aquí mismo, desde la pestaña Insertar, Grupo Ilustraciones. Podemos agregar distintas formas. Estas formas, pues ahora, ahora prácticamente ya son obsoletas. Casi no se utilizan en la actualidad porque tenemos muchas opciones más. En algún momento era la forma más fácil y más común de poder enriquecer el texto. Podemos agregar íconos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de íconos que ya están clasificados en diferentes categorías, artes, animales, casas, etcétera. No es necesario seleccionar uno. Podemos seleccionar varios. En cualquiera de los casos que estamos platicando, podemos seleccionar varias imágenes. Podemos seleccionar varios íconos, etcétera. Y hacer la inserción de varios a la vez. ¿Qué va a suceder? Pues, por ejemplo, aquí Word los va a agregar. Si ustedes se fijan, normalmente, cuando nos aparece la pestaña de gráficos, la opción en la pestaña, formato de gráficos, perdón, en el grupo Organizar, tenemos la opción de ajustar texto. Normalmente nos aparece en línea con el texto. Es decir, yo puedo aquí, yo puedo agregar información y estas imágenes que acabo de agregar se van a conservar en línea con el texto. Si ustedes se fijan, cuando yo selecciono alguna de estas imágenes, se activa la pestaña formato, en la que yo puedo darle distintas opciones. Desde cambiar el gráfico y agregar uno nuevo, uno distinto, etcétera. Convertir una forma. Convertir una forma. Por ejemplo, recortarla de manera aleatoria, de manera cuadrada, agregar un estilo de texto, etcétera. Hay distintas opciones. Cuando yo la selecciono, pues me aparecen aquí, por ejemplo, el tipo de relleno que le puedo agregar, el borde que puede tener. Por ejemplo, aquí, pues yo lo que estoy haciendo es convertirla en una serie de líneas de color amarillo, porque así estoy eligiendo que sea. Puedo agregarla en un fondo amarillo con líneas en color oscuro. Puedo agregar solo el color, etcétera. Hay distintas opciones a partir de las cuales yo lo puedo hacer. Puedo incluso hacerlo de manera personalizada. Ahora me voy a la opción relleno de gráficos y aquí yo puedo seleccionar una serie de colores. ¿Qué pasa si yo no quiero seleccionar alguno de los colores que se encuentra aquí? Puedo darle sin relleno o me puedo ir a la paleta de colores. Generalmente nos aparece esta paleta que tiene forma de un panal en la que aparece prácticamente una gama de colores muy similar. Muy similar a la de las barritas. Y desde aquí yo puedo agregar la transparencia, es decir, qué tan claro o qué tan oscuro quiero que quede en el contexto del texto. Y bueno, me puedo ir a la opción de personalizado en la cual yo puedo hacer las mezclas. De hecho, aquí tenemos la opción que dice modelo de color. Existen distintos modelos de color. Vamos a ponerlo así. Existen distintos estándares a partir de los cuales nosotros podemos igualar el color, sobre todo cuando hacemos impresiones. Y esto pues es una opción que tiene que ver mucho con la parte de diseño de información o el diseño gráfico. Cuando nosotros utilizamos una paleta en específico, cada uno de los colores tiene una combinación de distintos matices en cuanto a rojo, verde, azul y ex. Que este es como el código, por decirlo así. Entonces, esta combinación de colores pues nos va a dar un color en específico. Por ejemplo, si yo el rojo le agrego, se me ocurre 78, en el verde le pongo 200, se me ocurre, y en el color azul le pongo 80. Si ustedes se fijan, me va a dar una tonalidad distinta a la que yo había seleccionado. Desde aquí yo estoy seleccionando una escala de verdes en donde lo puedo hacer más claro o más oscuro. Esto pues principalmente sirve cuando queremos hacer la impresión y queremos conservar una gama de colores en especial. Uno de los más conocidos también, uno de los más utilizados, además de RGB y HCL, es la línea de Pantone. En el caso de Pantone, pues es una marca registrada, pero también existe una serie de Pantones. En realidad es una empresa y tiene una paleta de colores. Bueno, aquí nos está dando Wikipedia, pero es un sistema de definición cromática y más utilizado. Normalmente se conoce así como Pantone, simple y sencillamente. Y lo que hace es que nos sirve para identificar una serie de colores para impresión por medio de un código determinado. Propiamente dicho, es un sistema propietario de igualación de colores. Un poco es lo que hace, por ejemplo, si alguna vez han ido a comprar pintura a Comex. Se van a encontrar con que tienen una paleta de colores. Es como un Pantone. Ustedes seleccionan un color y le dicen al de Comex, bueno, yo quiero este tono de verde. Y entonces él ve el número o ve el código. Ah, sí, es un, voy a decir un código, CH40. Y entonces él busca en una libretita que tiene, en un archivo, busca cuál es la combinación que corresponde a ese color, no al que hayan ustedes elegido. Cuando va a la máquina, tiene que agregar ciertas cantidades de los distintos colores que tiene, como aquí, rojo, verde y azul. Tiene que agregar distintas cantidades de esos colores. Y a partir de ese agregado, pues entonces ya va a salir el color que nosotros deseamos. Eso es precisamente más o menos cómo funciona el Pantone. Bueno, en este caso, entonces, también funciona. Por ejemplo, en la imagen BOAB, aquí les voy a poner el ejemplo, imagen institucional de la BOAB, pues tenemos una identidad gráfica, tenemos una serie de elementos que seguir para poder utilizar. Y aquí está, por ejemplo, sistema de color. Y si ustedes se fijan, aquí nos da los colores de acuerdo al Pantone. En Pantone, el azul institucional claro y el azul oscuro institucional corresponden al 306C y al 302C. Eso es en el caso de que nosotros utilicemos un Pantone. Existen distintas sistemas a partir de los cuales se pueden hacer la mezcla. Anteriormente también estaba el sistema RGB, si no me equivoco. En algún punto recuerdo haberlo leído en sistema RGB. Y es el que quería encontrar. Aquí está. Entonces, existe un sistema a partir del cual se utiliza la imagen institucional para que siempre que vayamos a un lugar, por ejemplo, ah, bueno, no, aquí no está. Para que siempre que vayamos a un lugar o siempre que se mande a hacer algún tipo de etiqueta, algún tipo de información, esta siempre lleve la misma característica o lleve el mismo color. Así funciona precisamente en los Pantones. Es decir, sirve para que se puedan desarrollar los colores sin que haya cambios por el sistema de impresión, sin que haya cambios por la forma y la tinta que se utiliza. Al final de cuentas, como les dije desde un principio, las computadoras trabajan con una serie de códigos y esto pues es un código más el Pantone. Entonces, desde la pestaña insertar podemos hacer eso. Este, algunas otras opciones que ya habíamos platicado, pues es, por ejemplo, insertar el SmartArt, agregar algún tipo de gráfico, eso lo vamos a ver más adelante, o tomar una captura de pantalla. Cuando nosotros tomamos una captura de pantalla, pues, a ver si lo hace ahí. No sé si lo ven, de pronto mi imagen, mi pantalla se puso en color blanco, luego apareció el cursor y yo lo pude seleccionar para poner un recorte de toda la imagen. Es muy similar a la opción que tenemos de imprimir pantalla, que cuando nosotros le damos imprimir pantalla, se guarda una captura de la pantalla que yo puedo agregar. Bueno, eso es en la pestaña insertar. Se pueden agregar archivos varios desde diferentes partes o desde diferentes documentos de la organización. En la actualidad, en la pestaña insertar también hay una serie de complementos que se pueden obtener a través de la tienda de aplicaciones de Windows, que la tienda de aplicaciones de Windows se llama Microsoft Store. Aquí está. Y en la Microsoft Store yo puedo agregar una serie de complementos. Por ejemplo, yo tengo agregado el que dice Wikipedia. Es decir, anteriormente, para que yo pudiera buscar información acerca de algún tema en especial, yo tenía que salir de mi procesador de texto, irme a un navegador web, y en el navegador web poner la palabra que estoy buscando, nubes de información, si me ocurre. Como ya veíamos, uno de los primeros resultados, en este caso al lado derecho, me aparece Wikipedia. Yo tenía que ir a Wikipedia. Tenía que seleccionar un poquito de la información, lo que yo considero iba a trasladar, darle copiar, por ejemplo, aquí utilice el botón secundario, irme a documento en Word, y en el documento en Word hacer que este se pegue. Y entonces, no se puede. A ver, ahí está. Y entonces pegarlo como tal. ¿Vale? En este caso, cuando utilizamos el complemento Wikipedia... Oh, bueno, ya nos bloquearon. Antes no estaba esa opción. Microsoft 365 se ha configurado para evitar la adquisición y ejecución y darle complementos a la tienda de Office. Si lo intentan hacer desde su cuenta personal, vamos a ver. Ah, no la tengo. Si lo intentan hacer desde su cuenta personal, sí les va a permitir que ustedes la descarguen y que la instalen. ¿Qué es lo que hace Wikipedia? Me crea un pequeño buscador dentro de este espacio en mi computadora. Yo aquí pongo el término de búsqueda y me va a aparecer la información solo de Wikipedia. ¿Chale? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. No, profe, ninguna duda. Gracias. Bueno. Todo bien. Gracias, gracias. Entonces, cuando utilizamos la cuenta institucional, pues vean, ya no me lo permite. Yo no he agregado en mi cuenta personal. La agregaré después, yo creo, desde mi cuenta personal, si me permite tener eso. Podemos crear vínculos. Normalmente, cuando nosotros agregamos información desde Word, ¿qué nos pasa? Pues aparece una serie de palabras en color azul, incluso frases completas. Y que decimos, ay, pues muy fácil. Yo lo que hago es que la selecciono, me voy a la pestaña inicio, le doy el tipo de color que debe tener la fuente, le digo en automático y ya está corregido. No, señores, esta información tiene un enlace adjunto. Estos enlaces son comunes en Wikipedia. Si ustedes pasan su cursor por encima de las frases en azul, se van a dar cuenta que nos aparece una dirección. Y esa dirección nos lleva, precisamente, a algún lugar. Este lugar al que nos lleva puede ser un lugar dentro de la red, puede ser un lugar fuera de la red. Es decir, bueno, no fuera de la red, no. Nos lleva a algún enlace que nosotros pongamos que no sea Word o nos puede llevar a distintos lugares o a distintos espacios de nuestro documento. ¿Sale? Entonces, aquí está, vínculos. Es lo mismo que sucede cuando tenemos este vínculo. Si yo le presiono la tecla control y le doy un clic, vean cómo va a llevar a una página dentro del navegador web con la propia palabra que yo elegí, virtualización. Y a partir de ello, y a partir de ello, poder acceder a esa misma información. ¿Cómo hago yo para retirar este tipo de enlaces o hipervínculos? Pues hay dos opciones. La primera es clic botón derecho. Me aparece la opción abrir hipervínculo, copiar hipervínculo y le voy a dar quitar hipervínculo. Y probablemente yo quiero que esta información, se me ocurre, que la palabra nuevo me lleve a otro lugar. Puede ser dentro del mismo documento o puede ser en un documento alternativo. O puede ser en algún otro archivo que no tenga que ver con Word. O puede ser también, por ejemplo, como veíamos virtualización, enlazarnos a alguna página web. Necesito contestar un WhatsApp, chicos. Denme chance un minuto. Gracias. Ya, perdón, chicos. Antes de Wikipedia estaba en carta. Uy, Apolo, pero en aquellos años de Dios que no había internet. Yo tenía 19 años. En el 2000-2001 estaba la enciclopedia en carta. Venían unos cidis y venía toda la información. Y efectivamente podías buscar ahí, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Cuáles son los planetas del sistema solar? ¿Cómo se escribe tal cosa? Y fue de los primeros sistemas interactivos. La primera enciclopedia virtual. A partir de la cual es, perdón, la primera enciclopedia electrónica no virtual. A partir de la cual tú podías, pues, tener los discos, ¿no? Hasta que llegó la red de redes. Y, pues, disminuyó eso. De pequeño me gustaba mucho mi primera encarta. Sí, Apolo seguramente. Bueno, más bien, no seguramente. Tú eres mucho más pequeño que yo. Entonces, seguramente la encarta que tú tuviste cuando eras pequeñito era la que yo tuve como en la universidad o algo así por el estilo. Pero efectivamente, ¿no? Es parte de cómo han ido evolucionando las redes, cómo ha ido evolucionando la información. Cuando a mí me dicen enciclopedia, pues, yo no hago referencia a la encarta. Yo hago enciclopedia, es referente a un libro específicamente, ¿no? Porque a mí me tocó todavía en la secundaria, en el bachillerato, que teníamos que ir a la biblioteca, sacar el libro, llevar nuestras fichas de trabajo y hacer todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, a Apolo la enciclopedia en carta era muy interactiva porque venían audios, venían videos muy bien redactados o muy bien elaborados para distintos públicos y que pudieras entender los términos como tal, ¿no? Y bueno, pues, parte de la historia a mí mundial, pues, me tocó vivirla, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico, apenas en septiembre, el 11 que estábamos, que estábamos viendo las celebraciones por los 19 años de, de el 9-11, del 9 de septiembre, perdón, del 11 de septiembre, este, en 2001, ¿ok? Lo de las Torres Gemelas, claro, 11 de septiembre de 2001, yo estaba en mi, terminando mi primer año de licenciatura, iniciando el segundo, este, y recuerdo muy bien que yo venía, yo iba más bien rumbo a Ciudad Universitaria, a las ocho y media de la mañana, ocho de la mañana, o un poquito antes, no me acuerdo si entraba a las ocho y media de la mañana, cuando todo, todo Ciudad Universitaria estaba en las cafeterías, en la cafetería de derecho, que no es como la que ustedes conocen, había una cafetería en la administración, donde ahora está la de M6, y donde más había otra cafetería, y había una cafetería abajo del edificio de la administración, este, se llamaba el New Café, en el lado de Ciencias Químicas, y en todas las pantallas, y durante todo ese día, no se habló de otra cosa, más que del, de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Uno de sus primos, uno de mis primos, estaba naciendo en ese momento, pero en el DF, pues sí, Apolo, así es esto, mientras unos se aventaban desde el piso 50, 60, 70, no sé cuántos pisos eran, otros nacían, y pues así es esto. Pero bueno, entonces a mí me toca vivir esa parte de la historia, ese era el tema como tal, no nos desviamos mucho, por favor, para que hoy terminemos. Entonces, esta es la forma en que se pueden quitar, pueden seleccionar la palabra, le dan clic con el botón derecho, y ahí aparece, bueno, aquí ya no aparece porque ya lo quité, le dan clic con el botón derecho, y les aparece quitar hipervínculo, copiar hipervínculo, abrir o modificar. Si, por ejemplo, ustedes le dan modificar, lo que se van a encontrar es que les aparece una dirección, pero si ustedes se fijan, nos aparece documentos, aparece una serie de carpetas aquí, aparece un lugar en este documento, crear un nuevo documento, una dirección de correo electrónico, que son las formas en las que nosotros podemos agregar, en las que nosotros podemos agregar, este, el, el, el hipervínculo, ¿no? O podemos crearlo. Entonces, desde aquí también lo podemos quitar, le damos clic con el botón secundario, le damos quitar hipervínculo, y ya no lo tenemos. Normalmente, siempre les digo, cuando ustedes copian y pegan información desde la red, y lo voy a hacer desde la red mejor. Desde este texto que tengo aquí, que era computación en la nube. Cuando ustedes copian y pegan información de la red, pues normalmente hacemos esto, control C, nos vamos por aquí, le damos control V, y nos aparece como tal el texto. Con el tipo de letra que está arrastrando desde el otro lugar, con los hipervínculos o hiperenlaces, con los distintos tipos de letra, colores, etc. Entonces, yo siempre les digo que la opción siempre debe ser, nos vamos a la pestaña inicio, grupo portapapeles, y en el grupo portapapeles tenemos la opción de pegar. Aquí le damos pegar o conservar solo texto, o le podemos dar pegado especial. Y con pegado especial le damos texto sin formato. Si ustedes se fijan, ya lo que hizo fue agregármelo, a diferencia del que tengo aquí arriba, que lo tengo con letra Arial, en la parte inferior ya me lo agrego con Calibri, entre paréntesis cuerpo, que es la que se utiliza como por default en Microsoft Office Word. Yo siempre les digo, péguenlo como un texto sin formato, para que ustedes le puedan dar el formato propio. Muchas veces sucede, y déjenme ver si lo puedo hacer desde aquí, a ver cómo es, es... Había una opción para que quede todo el párrafo quede alineado a ambos lados, que quede justificado. Perdón, toda la última línea, quede justificada, pero ya se me olvidó cómo ponerla. Ponerla con mayúsculas, y no. Bueno, no recuerdo. Había una forma de poder hacer que esta línea... Muchas veces cuando nosotros copiamos y pegamos, resulta que la última línea, como que se justifican ambos lados de la hoja, y nos queda aquí completa. Ah, ahí está. Ah, no. Ahí está, ya me acordé. Si ustedes se fijan, aquí ya lo tengo como alineado. ¿Qué pasa si yo tengo un párrafo o una línea más pequeña? Por ejemplo, aquí lo tengo así, y me sucede esto, componentes de red. Vean cómo lo justificó. Bueno, pues para que no nos suceda esto, yo siempre les digo, cuando vayamos a pegar texto, le damos pegado especial y le damos texto sin formato. Y eso nos permite que estas cosas no sucedan. ¿Cómo lo hago intencionalmente? Primero selecciono yo mi párrafo, le doy alineación justificada, grupo inicio, pestaña párrafo, y en el grupo párrafo tenemos la opción de justificar. Le doy que esté justificado a ambos lados, y para que mi texto se pueda alinear o se pueda justificar mi última línea y me quedara parejo, entre comillas, con el resto del texto, presiono la tecla con la que hago mayúsculas, con shift. Le doy un enter, y entonces vean cómo ahora se separó o se alineó. Lo mismo que en la parte inferior. Cuando yo lo agregué, pues lo que hice fue hacer que esté justificado a ambos lados de la hoja. Y esto nos lleva a lo que ya habíamos platicado, que es el mostrar los caracteres no imprimibles. Si ustedes se fijan, cuando yo doy un enter normal, me aparece el símbolo de pi. Ahí está. Cuando yo le doy, con la tecla de shift, la flechita hacia arriba, y le doy enter, vean cómo aquí me aparece un símbolo distinto. Me aparece una flechita muy similar a la que tengo en la tecla de enter. ¿Por qué? Porque estoy indicando una acción distinta a un enter simple. ¿Cómo lo quito? Pues simple y sencillamente le doy suprimir, o le doy regresar hasta que yo tenga el texto como quiero tener. ¿Sale? Entonces, muchas veces sucede esto, la mejor opción es pegar formato. ¿Por qué les digo siempre pónganlo como texto sin formato? Porque esto nos va a llevar precisamente a la opción de estilos. La pestaña inicio, tenemos el grupo estilos. Y va de la mano de la pestaña diseño. ¿Sale? Por ejemplo, aquí yo voy a agregar mi texto, nubes de información. Pero yo quiero que este sea un título. Muchas veces lo que hacemos es que lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña inicio, le digo que sea más grande, lo pongo en negritas, le pongo subrayado, y entonces ya se ve distinto a mi texto. Bueno, esa es una opción, y siempre les digo, es una opción válida para quien no sabe utilizar el procesador de texto. Pero cuando ustedes y yo... Dice Carlos, ¿no se le puede dar pegar solo texto? Y así ya no se le da nada. Eso sí, sí, son los dos caminos, Carlitos. El camino es, le das aquí pegar, y te aparecen los tres íconos, gracias, te aparecen los tres íconos, mantener formato origen, combinar formato, que hace una mezcla entre el formato origen y el formato que tenemos en este documento, y conservar solo texto. Esa es la opción. Si no la tuvieran, que es el caso de algunos otros procesadores, lo que tenemos que buscar es la opción pegado especial, y en pegado especial nos va a aparecer este recuadro, y le damos texto sin formato. ¿Sale? Bueno, esa es la opción, o esta es la opción en la que yo lo hice. Pero para eso, Word, o el procesador de texto de Microsoft, este... La opción que tenemos son los estilos. ¿Por qué digo que los estilos que tenemos aquí van de la mano de la pestaña diseño? Bueno, cuando ustedes han trabajado en PowerPoint, voy a abrir PowerPoint, mi presentador de diapositivas, con cuidado. Cuando ustedes... Uno de Luna, por favor. Cuando ustedes han trabajado en PowerPoint, normalmente tenemos la opción de que tenemos distintos temas. Aquí me voy a la pestaña inicio. Tengo estos temitas de aquí. Aparecen los archivos que yo he abierto. Gracias. Y cuando le doy más temas, aquí me aparecen distintas opciones, a partir de las cuales yo puedo, pues, ya darle un formato definido a mi presentación. Eso me permite ahorrar tiempo en agregar fondos. Gracias. Eso me permite ahorrar tiempo en agregar fondos. Eso me permite ahorrar tiempo en seleccionar colores. Eso me permite muchas cosas. O ahorrar mucho tiempo en varias cosas. Y esto normalmente lo utilizamos solo en PowerPoint. Pero resulta que también tenemos esta misma opción en Word. Nos permite, en la pestaña diseño, grupo, pues, prácticamente el grupo, son dos grupos. En el grupo de lado izquierdo, formato el documento, tenemos la misma opción. Exactamente. Se llaman temas. Diseño, temas. Y aquí tengo distintos temas. Si ustedes se fijan, cuando voy pasando mi mouse, va cambiando, por ejemplo, el tamaño de la letra. Y va también cambiando el tamaño, el color. Bueno, ahorita le damos el color, porque todo está en blanco y negro. Pero vean cómo tengo distintos colores. Tengo distintos nombres. Y las fuentes de las letras van cambiando. ¿Sale? Por ejemplo, si yo selecciono, se me ocurre. Yo quiero ponerlo en tonos azul. Le pongo con bandas. Si lo quiero en damasco, que es como color oscuro. Tengo distintas opciones. Puedo, inclusive, buscar temas en la actualidad. Me voy a buscar temas. Yo los tengo que guardar aquí. Y puedo crearlos. O restablecer alguna plantilla de algún tema en especial. Vamos a suponer que yo selecciono el damasco. ¿Sale? Ya me cambió aquí el texto o ya me cambió el tamaño del texto. Yo voy a regresar a, lo voy a hacer de manera rápida. Yo voy a regresar al texto plano, como lo puse desde un inicio. Cuando me voy a la pestaña diseño, aquí tengo distintas opciones. Si ustedes se fijan, aquí me aparece este recuadro, que son las combinaciones a partir de las cuales yo puedo agregar el texto. Por ejemplo, tengo una combinación en la que me aparece el título. Se llama sombreado y me aparece una barrita en color verde. Puedo seleccionar una donde no tenemos blanco y negro en mayúsculas. Puedo seleccionar una donde está centrado. Es decir, esto. Pero pareciera que en mi texto está pasando algo. Pasa algo, pero no pasa con el primer par. ¿Por qué les digo que va de la mano de la pestaña inicio, grupo estilos y en el grupo estilos? Porque aquí tengo yo precisamente esta información. Si ustedes se fijan, voy a seleccionar aquí donde dice nubes de información, que es mi título, y me voy a ir a la opción de título. ¿Ya vieron? Cuando yo le doy título, me aparece nubes de información en color verde. Se agregó en un tamaño mayor del que yo ya tenía considerado. Y el resto de la información, es decir, los siguientes, las siguientes líneas, perdón, todo el resto de las líneas se mantiene en el recuadro de texto normal. ¿Qué pasa si aquí a lo mejor yo pongo un texto y le pongo clasificación? De las nubes de información. ¿Qué me ocurre? Y quiero que este sea un subtítulo. Me voy aquí a la pestaña estilos. Y en la pestaña títulos, por ejemplo, tengo la opción de agregar un título 2, un subtítulo, un énfasis sutil, diferentes opciones. Voy a agregar un título 2 en esta ocasión para que veamos la diferencia. Otro detalle importante es que cuando yo estoy agregando esta información, cuando yo selecciono esto y le digo que sea un título 1, cuando yo selecciono este texto y le digo que sea un título 2, cuando yo seleccione, no sé, aquí nubes, nubes comerciales, se me ocurre que voy a poner como otro subtítulo dentro del subtítulo. Probablemente este yo lo voy a llamar título 3. No se preocupen si ustedes al principio solo ven título 1 y título 2 y dicen, chin, quiero agregar más títulos y no veo más que título 1 y título 2. Cuando yo voy utilizando estos formatos, me van apareciendo. Por ejemplo, si yo aquí utilizo el título 3, cuando yo intente agregar un título 4, vean cómo aquí me aparece. Si selecciono un título 4, me va a aparecer un título 5 y así vaya. Bueno, cada vez que yo agrego un título o cada vez que a un texto le doy un formato de título, vean cómo fueron diferentes. El título 1 es más grande y como en negritas, el título 2 es más pequeñito y más claro y el título 3 es más oscuro, pero es más pequeño que el título 1. A la par de esto le apareció aquí unos triangulitos. Estas flechitas ahorita los vamos a ver. ¿Por qué agregué esto y luego me regreso a la pestaña diseño? Porque aquí es donde influye el diseño del documento. Por ejemplo, si yo selecciono títulos con énfasis útil, creo que era este, no, con sombrado, vean cómo me apareció. El título 1 me apareció con un recuadro en color verde oscuro. El título 2 y letras blancas. El título 2 me apareció con las mismas letras en negro. Me lo convirtió en mayúsculas en todos los casos. Le puso un recuadro a la información en un color verde mucho más clarito, casi pareciera gris. Y al título 3 le agregó una pequeña línea por la parte superior del mismo título. ¿Qué pasa si yo selecciono otro? Por ejemplo, se me ocurre este, el título centrado. Vean cómo aquí el título 1 va centrado, el título 2 está centrado y el título 3 está alineado a la izquierda. Yo puedo jugar con esta información. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca como se ve aquí en el recuadrito. Que me aparezca aquí un título. Si ustedes se fijan, aquí aparece como con dos líneas, porque este yo lo voy a modificar. Aquí a lo mejor esto lo voy a seleccionar. Me voy a la pestaña inicio y en la pestaña inicio, en lugar de seleccionar título 1, 2, 3, 4, voy a seleccionar el que dice solo título sin un número. Vean cómo aparece de una forma distinta. Cuando me voy a la pestaña diseño, a pesar de que yo los elijo, vean cómo aparecen en otro texto. Aparecen en otro estilo, perdón. Y así yo puedo ir haciendo que mi texto y que mi información tenga, esté enriquecida propiamente sin hacer muchos cambios. Si yo voy a clasificando la información que agrego en mi documento de Word desde un inicio, voy a hacer mucho más rápido varias cosas. La primera es qué pasa si yo escribo un texto y ya tengo 20 hojas de mi documento. Y entonces a las 20 hojas digo, chin, le hubiera puesto otro tipo de colores. Tengo que cambiar título por título. En este caso no es necesario. Cuando yo agrego los estilos y cuando utilizo la pestaña diseño adecuadamente, pues yo lo puedo hacer rápidamente. Vean cómo ahí se me ocurre que voy a dejar. Si yo cambio el tema, pues cambian, por ejemplo, las combinaciones de colores, cambian las las fuentes, cambian los enmarcados. Por ejemplo, ahí ahora lo voy a dejar en naranja. Se me ocurre. Y lo voy a agregar como un título de esta manera. Puedo crear mis propios, mis propios formatos para el documento. Sí, me puedo ir aquí donde dice guardar un nuevo conjunto de estilos y aquí guardar nuevo conjunto de estilos. Ya creo yo una plantilla, sale con la combinación que yo realice. Qué pasa si digo, ah, bueno, me interesa que sea este título, pero no me gusta esta combinación de colores. En este tema, ah, bueno, aquí tengo la opción de colores. Pestaña diseño, grupo formato del documento, colores. Aquí en colores yo lo puedo poner, por ejemplo, el clásico de Office en colores azules. El clásico de Office 2007, 2010, que es otra tonalidad. Lo puedo poner en una escala de grises, lo puedo poner en amarillo, violeta, rojo, naranja, verde, azul, etcétera. Al igual que en las otras opciones, yo puedo personalizar los colores y vean como aquí me aparecen las distintas opciones. Yo puedo aquí ir seleccionando, se me ocurre, voy a seleccionar una serie de colores a la, al, a la, al azar. Y entonces yo, si ustedes se fijan, aquí ya tengo una muestra. Cómo se va a ir viendo mi texto, no? Cómo van a irse combinando los colores que yo estoy eligiendo. Esta es una opción. Ya si le dan guardar, pues ahí les va a aparecer como personalizado uno. Yo no le voy a dar guardar, le voy a dar cancelar. Bueno, supongamos que yo me quiero quedar con el tema tal cual venía. Me puedo regresar, le doy en otro tema y luego vuelvo a agregar el tema. Se me ocurre. Desde aquí también yo puedo seleccionar el espaciado que quiero que tengan mis párrafos. Si ustedes se fijan, yo aquí no tengo seleccionada información. En automático, Microsoft Office Word, el procesador de texto, lo va haciendo con todo el texto. Yo no seleccioné nada. Ni siquiera sé dónde está mi cursor. Ahí está mi cursor. Le va dando a todo el texto el mismo formato. Si yo tuviera más títulos, a cada título, por ejemplo aquí, pegar nubes de información otra vez. México. Y a lo mejor aquí le pongo nubes de información. a las empresas. Selecciono este, me voy a la pestaña inicio, grupo estilos, y a lo mejor ahí le doy título 3 otra vez. Y a este le doy título 2. Se me ocurre. ¿Sale? Cuando yo me voy de nuevo a la cuenta pestaña diseño, y hago el cambio, por ejemplo, selecciono que mis títulos sean de esta manera, tal vez, con una combinación de colores en naranja, amarillo. Aunque yo no seleccioné estos títulos, vean cómo los títulos cambiaron. Este es un título de tipo 3, si no me equivoco. Y aquí yo agregué un título 3, este. Y tiene la misma opción. Y este que es lo que seleccioné como título 2, tiene la misma opción, que el título 2 que tengo aquí. Es decir, todo el diseño se aplica al documento. Les decía yo aquí, sucede lo mismo. Yo no estoy seleccionando un párrafo, pero a lo mejor yo digo, ah, pues yo quiero que esto se vea más grande para que ocupe más espacio. Y entonces me voy a la pestaña inicio, grupo párrafo. Perdón, y en el grupo párrafo busco el botón espaciado entre líneas y párrafos, y le doy 2. Pero resulta que el resto del texto no tiene la misma opción. Cuando yo me voy a mi texto, a mi procesador de texto en la pestaña diseño, aquí tengo el espaciado entre párrafos. Y yo desde aquí puedo seleccionar que sea un espaciado, por ejemplo, moderado. Y este se aplica a todo el documento sin importar dónde se encuentre. Le puedo dar doble, estrecho, compacto o sin espacio. Le voy a dejar un modelado en esta ocasión. Sale. Y entonces yo ya del tema que seleccioné, pues yo ya le di otra forma. Si ustedes se fijan y si viéramos nuestro documento, bueno, ahí se va a ver muy pequeñito. Si vemos nuestro documento, yo no estoy leyendo la información. Ni siquiera sé lo que copié y pequé para ser exactos. Pero si ustedes ven, pareciera que mi texto, pues yo le eché ganitas, ¿no? Yo me dediqué a elaborarlo, a estarlo procesando, a darle un formato distinto, ¿no? Y si yo selecciono un tema distinto, por ejemplo, citable, algunas opciones se conservan. ¿Qué cambió? Los colores. No cambió la selección que yo tenía dentro del formato del documento. Sí cambió la fuente. Ah, creo que ese me lo salté, el de la fuente. Ustedes pueden seleccionar aquí las combinaciones. Ah, el maestro me dijo que yo lo tengo que hacer todo en Arial. Y siempre, siempre, cuando yo abro un archivo nuevo, siempre la selección que tengo es Calibri cuerpo y Calibri life para los títulos. Este Calibri life para los títulos se refiere precisamente a la que se está utilizando aquí. Sale. Ah, pero yo no quiero utilizar esa letra. Y entonces al final yo le digo, yo quiero cambiar. Le voy a la opción de diseño, selecciono la opción fuentes y en la opción fuentes yo le digo, ah, el maestro me pidió Arial. Vean cómo aquí tengo combinaciones de Arial. Si ustedes se fijan, van de la mano. La combinación actual de office es esta Calibri life y Calibri. Para el office 2007, 2010 era Cambria y Calibri. Aquí tengo otra opción con Calibri. Tengo opción con Arial, con Corbel, con Candela, con Franklin, con Century, con TWC. Es decir, tengo distintas opciones con Arial black para que se vea más oscuro, tal vez. O igual tengo la opción de personalizar y agregar yo. la que yo quiera, ¿no? El clásico. ¿Dónde está la? Comic Sans, se llamaba la que utilizábamos mucho. Le pongo un Comic Sans y aquí también le pongo un cómic. No hay cómic, pues le pongo color, ¿no? Cuando yo le dé guardar, me va a aparecer la información de esta manera. Igual aquí me va a aparecer como personalizado uno. Yo le puedo poner mi nombre, etcétera. ¿Sale? Por ejemplo, la universidad tiene su propia combinación de fuentes y la combinación se llama... ¿Cómo se llama la combinación de fuentes? No me acuerdo cómo se llama la combinación de fuentes que tenemos que utilizar en documentos oficiales, que yo la tengo instalada aquí. Pero bueno, aquí yo buscaré la combinación y le pongo A en la combinación se llama guapa. ¿Sale? Ya habíamos platicado, nos adelantamos porque por ahí lo preguntaban. Dentro de la pestaña diseño tenemos la opción que dice marca de agua, color de página y borde de página. En marca de agua tenemos las marcas de agua confidencial y no copiar como por default. Si yo la agrego, no sé si se alcanza a notar en su pantalla, pero vean cómo aquí se alcanza a ver una... A ver si lo hago más. Ahí no sé si se vea. No sé si lo logran ver. ¿Se ve o no se ve? Todavía no hemos hablado de examen, Carlitos. Pero les voy a dejar de hacer una investigación. Van a tener que hacer una investigación sobre un tema y ir aplicando lo que estamos diciendo. Y solo es ir explorando las pestañas. En realidad, Carlitos. Así que... Así que no te preocupes. Yo les voy a decir cuáles son las herramientas que van a utilizar. ¿Sale? Oigan, ya es hora de irnos. Son 8.51. Este... Pues nos vamos a ver el próximo jueves para que terminemos de ver. Ahora sí terminemos de ver estas opciones y ya les puedo dejar la actividad completa. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos el jueves. Nos apuramos para que acabemos el jueves. Ya me falta poco. No vemos todas las opciones. En realidad son muchas. Me gusta ver como las más importantes para la creación de documentos. Me falta, por ejemplo, la pestaña referencias. Y para la pestaña correspondencia, yo les tengo que compartir un archivito. Este... Y podamos realizarla. Entonces, yo creo que sí acabamos el próximo jueves. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hasta aquí. No, profe, ninguna. Gracias. Este... Fabián, Apolo, Pedro fue el que habló, ya me acordé. Este... Nos vemos el lunes. No, nos vemos el jueves, Apolo. El jueves. Si nos apuramos el jueves, ya. Les dejo la actividad. La procesan para la siguiente semana. Y... Y este... Y ya nos apuramos. ¿Sale? Bueno, pues que descansen, que tengan, sigan teniendo bonita semana. Este... Pues mañana miércoles no nos vemos, porque mañana no está... No está, este... Marcado en nuestro horario. Nos vemos lunes, martes, jueves y viernes. Hoy es martes, así que nos vemos hasta el jueves. La clase de Corsina, Marielena, esa es en Facebook. Seguramente ya viste ahí un par de videos que subí como en vivo, exactamente. Este... Mi mamá se enfermó. No sé si les platiqué, pero creo que no. Mi mamá se enfermó. Este... El primer diagnóstico, pues es que era al parecer hepatitis, pero creo que se está descartando. Es... Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Es otro tema, entonces, pues ya por eso es que yo he estado guisando en casa de mis papás estos días. Y pues eso es el chisme que tenemos allá. Muchas gracias, Carlos, qué amable. Bueno, pues descansen, chicos. Nos vemos el día jueves. Pórtense muy bien. Gracias, profesor. Buenas tardesuras. Y... Adiós, profe. Gracias. Hasta el jueves. Bye. A ver, no se me vayan. María Elena, no te me vayas a ir. Parece que la grabación se va a guardar en tu carpeta de Google Drive. No, Apolo, te estoy leyendo. este... Mari, Male, Malena, este, un favorzote. Si puedes compartir la grabación con la... con el grupo, te va a aparecer ahí como una carpetita que se llama Meet Recording. Este, porque me acaba de aparecer el mensajito. ¿Sale? Si tienes dudas, pues me la compartes a mí y yo ya se las comparto a los demás. Se portan bien. Que descansen. Buenas noches. Adiós, profesor.